La filial eslovena de Renault suprimirá 300 empleos a partir de abril, un 13% del total de sus efectivos. Rebos, que produce en nuevo Mesto los modelos Twingo, Clio y Win, dejará de tener turno de noche por la bajada de las ventas en el mercado europeo. Inicialmente, Rebos tenía previsto aumentar los empleos en 2013 para fabricar dos nuevos modelos de la alianza Renault-Nissan-Daimler.